Damos inicio a esta mesa de la UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional Argentina, con la Confederación de Educadores Argentinos, CEA. Mi nombre es Laura Mar, Secretaria de Educación y Cultura de la CEA, y desde aquí, desde Buenos Aires particularmente, les damos a todos los compañeros y compañeras docentes la bienvenida a este espacio de encuentro que nos propone la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE de Argentina, quien desde esta semana, desde el 21 y hasta el 25 de febrero, propone intensas jornadas virtuales que nos permitan pensar la educación y pensar el país. Por eso, la Confederación de Educadores Argentinos, la CEA agradece este espacio particular de participación conjunta que ya tenemos con la UNIPE, una tarea continua, que va continuando en un trabajo que se inició hace ya unos años, y que en este 2022, por ejemplo, muchos colegas nuestros, nuestros docentes de diversos regiones de nuestra patria, se abren a las propuestas de formación que propone la UNIPE a través de nuevas licenciaturas, y que verdaderamente creemos que jerarquizan el nuevo profesionalismo sindical y docente que la CEA plantea. Y por qué nos asociamos, si cabe la palabra, con la UNIPE, porque esta Confederación Nacional de Educadores está comprometida con los trabajadores y las trabajadoras y con su pueblo. Nosotros aprendimos de Paulo Freire y ratificamos en cada una de nuestras acciones el compromiso con la educación pública, popular y democrática como herramienta emancipatoria de los pueblos. Por eso nos sentimos protagonistas de esta historia, no solo de nuestra patria, sino también de la región latinoamericana. Sabemos que muchos compañeros de América del Sur están compartiendo esta proyección. Para nosotros, educar como acto político nos convoca a consolidar un modelo sindical en profunda vinculación con el proyecto de país y un proyecto de país, como nosotros decimos, más igualitario y más inclusivo, siempre poniéndose de pie por la felicidad de su pueblo, tal como la sociedad hoy espera para los educadores y las educadoras. Queremos compartir para quienes no nos conocen que además de los colegas y compatriotas que nos están siguiendo, la CEA ha crecido en estos años y creció no solo cualitativamente por la calidad que tienen las organizaciones sindicales jurisdiccionales hoy consideradas en la CEA, o cualitativamente por la calidad y la calidez de cada uno de los afiliados y afiliadas. También la CEA crece cuantitativamente. Hoy somos más de 28 organizaciones sindicales distribuidas en 18 jurisdicciones del país. Para nosotros es un gran orgullo si pensamos que somos una organización sindical relativamente joven que se ha renacido en el 2004 con solo tres organizaciones. Así que con ese orgullo de darle la bienvenida a los compañeros del Citraed o de Citrella de Chubut o del Sindicato Alfredo Bravo de Misiones o Abgesa y Dalsa desde Salta o los compañeros y compañeras del CICEACH del Chaco o de Circa de Catamarca o de la provincia del Buenos Aires del CICEABA o de UDEF y FETREVA de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compañeros y compañeras de AEA, de ADEF, de ADIA compañeros y compañeras del CEDEMS, de Jujuy y de CISADEMS, de Santiago del Estero acá presentes compañeras y compañeros de la CDP de Corrientes de UDT de Tucumán de UTEP, de San Luis de Vox Docente, de Formosa del Sindicato CISAER de Entre Ríos doy el orgullo de decir una nueva organización próxima a ingresar a la CEA del Sindicato Unión Docentes de Tierra del Fuego organizaciones que nos enorgullecen como les decía a quien convocamos diariamente a construir este nuevo sindicato bueno, quiero ahora sí un poco ingresar a lo que es este espacio que nos ofrece la UNIPE nos hemos convocado en torno de un tema muy importante para la docencia sabemos que a principio de año están por empezar las clases algunas jurisdicciones ya empezaron y hay muchas cosas importantes pero como sindicato no podemos dejar de pensar en lo urgente pero también en lo importante como decía Mafalda por eso hace muchos años desde la CEA venimos trabajando el tema del convenio colectivo del trabajo para nuestro sector así que en este espacio de tiempo contaremos con las palabras y la presencia de nuestro secretario general Fabián Feldman para poder darnos los avances en qué situación de momento actual estamos transitando en nuestro país en este sentido y la perspectiva de la CEA para después darle lugar a la conferencia principal ya contemplando un contexto nacional e internacional un poco más profundo a cargo de nuestro asesor y compañero Alberto Peter Rodríguez sin más tras estas palabras y mi saludo particular damos inicio a esta conferencia que hoy nos convoca le paso la palabra a Fabián Feldman el secretario general de la CEA muchas gracias bueno buenas tardes a todas a todos muchas gracias Laura muchas gracias a UNIPE a esta UNIPE federal con la cual conveniamos congeniamos trabajamos cotidianamente a compañeras y compañeros del consejo directivo de la CEA a delegadas delegados de las distintas organizaciones sindicales que adhieren a la CEA a trabajadoras y trabajadores docentes interesadas por por este conversatorio que plantea la necesidad de del convenio colectivo como un un derecho impostergable la compañera Laura que es secretaria de educación de la CEA que nos antecedió en el uso de la palabra bien señaló lo que significa nuestra confederación y el sentido federal que tiene la misma una de las cosas que ha tenido el privilegio esta confederación de educadores argentinos es ser parte de la construcción de la ley nacional de educación aquella ley que es se empezó a debatir en el año 2006 y que tuvo efectivamente su puesta en marcha en el en el año 2007 también la CEA como organización federal hace sus congresos políticos educativos anuales y de manera tal que va recorriendo todo el territorio nacional nosotros en esa oportunidad trabajamos hacia una nueva ley nacional de educación y de ese modo también pensamos y construimos congresos donde debatíamos acerca de de nuestros derechos de nuestras normas y la igualdad de derechos preguntándonos acerca por ejemplo si el conjunto de los trabajadores y trabajadoras tienen un convenio colectivo de trabajo porque no lo tiene la docencia argentina sobre todo cuando la CEA que se incorpora activamente a partir del año 2012 a la Confederación General del Trabajo junto con todas las organizaciones sindicales allí presentes nuestros propios compañeros y compañeras de los sindicatos nos decían cómo es que la docencia no tiene un convenio colectivo de trabajo y nosotros le hablábamos de nuestro estatuto el estatuto del docente para algunos el estatuto del magisterio para otras y otros y ya desde nuestro primer congreso político educativo en el año 2006 justamente con siendo organización anfitriona la asociación correntina de docentes provinciales nos interpelábamos acerca de estos temas y particularmente del convenio colectivo de trabajo es decir que la confederación de educadores argentinos hace mucho tiempo está en el camino y en la construcción de un convenio colectivo para el sector casualmente digamos en el año 2007 a partir de la reglamentación de la ley de financiamiento educativo a través de su decreto reglamentario y conjuntamente con ya la plena vigencia de la ley nacional de educación se convoca a la primer paritaria docente que da su inicio en el año 2008 quiere decir que también en este año se están cumpliendo desde aquella primera paritaria 15 años 15 años que tuvieron como la vida misma altibajos es decir tuvimos encuentros paritarios donde se determinaron aumentos por por decreto tuvimos el gobierno neoliberal que antecedió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2000 desde fines de 2015 hasta fines de 2019 a cargo del ingeniero Macri que suspendió la negociación se suspendió la posibilidad de discutir el salario y ello nos afirmó durante ese tiempo que no debía haber ningún impedimento para nosotros y nosotras como trabajadoras y trabajadores de la educación de seguir negociando es decir porque referenciándonos siempre nuestras compañeras y compañeros de la CGT a pesar del gobierno macrista hubo negociación y hubo convenio colectivo el gobierno anterior puso en duda la paritaria si si se podía directamente la anuló como tal como como su esencia misma donde se discuten salario calendario calendario docente formación docente es decir todos los temas que tienen que ver con la naturaleza de nuestro trabajo podemos decir como como notas distintivas de la paritaria nacional docente que además de discutir el salario hemos logrado un programa que denominamos nuestra escuela que nació a fines de en la paritaria a fines del año 2013 en noviembre de 2013 y que está compuesto digamos de dos partes un institucional y otra un componente fundamentalmente que está a cargo de las organizaciones sindicales reconocidas como sujetos de formación y capacitación docente universal en ejercicio gratuita que rompió con con aquel negocio de para que los docentes pudieran capacitarse tenían que pagar para tener un mínimo puntaje es decir logramos una formación continua para para el millón doscientos mil trabajadoras y trabajadoras de la educación a partir de un acuerdo paritario que también fue suspendido en el gobierno macrista entonces esta historia de altibajos como decíamos como la vida misma nos permitió pensar y y sobre todo profundizar en la necesidad de que tenemos que tener un convenio colectivo y no como un anhelo que nunca llega sino trabajar efectivamente en en tener el mismo desde el reinicio de de la paritaria nacional es decir el gobierno del doctor Alberto Fernández asumió como compromiso recuperar la inversión para del PBI para educación pero por otro lado re reinstitucionalizar la paritaria nacional docente y allí en las primeras reuniones ante el ministerio de educación y trabajo planteamos la necesidad de tener un convenio colectivo porque no podemos depender por lo que antes manifestábamos de un gobierno de turno para que al ASI los docentes y a sus organizaciones nos convoquen según el gobierno es decir este es un derecho y no tener ese derecho como el conjunto de los trabajadores a esta altura de la historia del movimiento obrero consideramos que es una discriminación afortunadamente por el trabajo conjunto y en coincidencia con todas las organizaciones sindicales hoy podemos decir que en el encuentro paritario que ya hemos tenido a fines del año 21 se ha decidido constituir una comisión con el objeto de redactar el convenio colectivo de trabajo y este año cuando iniciamos la paritaria donde en esa discusión además de tener la propuesta salarial hemos determinado un programa en conjunto con el Ministerio de Salud de Educación de las 24 jurisdicciones de regreso seguro a las escuelas hemos aprobado y restituido en esta paritaria nacional nuevamente el programa que recién mencionábamos el programa Nuestra Escuela y por otra parte el día 21 de febrero se ha hecho la propuesta salarial que justamente ahí decíamos lo mismo que estamos señalando aquí a 15 años del inicio de la paritaria nacional docente poder tener una propuesta salarial un 21 de febrero un 21 de febrero es inédito es decir ustedes si recuerdan los diarios y las notas de época todas decían estamos a cinco días a tres días del inicio de las clases y no hay propuesta salarial por parte del gobierno nacional el 21 de febrero estamos prácticamente a diez días del inicio del ciclo lectivo y ya tenemos una propuesta por parte del estado nacional que en su carácter de empleador nos hace a las organizaciones sindicales que integramos la paritaria nacional esa paritaria nacional en la cual estamos cuatro organizaciones que pertenecemos a la confederación general de trabajo y una organización que pertenece a la CETA está presente el consejo federal de educación que representa a los ministros de las 24 jurisdicciones preside el ministro de educación con la presencia del ministerio de trabajo es decir estas cuestiones que nosotros señalamos y subrayamos en particular la de esta paritaria nacional sobre todo en un escenario de incertidumbre por el momento político no solo a nivel local sino a nivel internacional que eso lo ha describido el compañero Per Robles perfectamente pero empezar y poder decir que las trabajadoras y trabajadores de la educación podemos discutir con el estado empleador tener una propuesta salarial 10 días antes del inicio de las clases y además proponer en ese mismo ámbito lo que siempre dice la CETA no solo queremos que haya paritaria nacional sino que esta paritaria nacional sea un espejo que se replique en las 24 jurisdicciones del territorio nacional y poder decir señalábamos el lunes pasado que en próximas reuniones esta en materia salarial digamos esta es la comisión denominada por el sentido histórico paritaria nacional tema salario del convenio colectivo de trabajo del sector docente y así cada uno de los temas como decimos el programa nuestra escuela ya tiene una comisión de seguimiento una comisión técnica compuesta por compañeras y compañeros de nuestras organizaciones sindicales entonces ya esa es una comisión entonces ya la paritaria de estos 15 años que relatábamos recientemente ha construido a lo largo del tiempo capítulos que pueden perfectamente integrar esto que nosotros señalamos un convenio colectivo de trabajo que de igual modo se replique reiteramos en cada una de las jurisdicciones del país para que haya igualdad de trato entre trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del territorio nacional esto a modo de introducción es para que comprendamos y veamos en conjunto el momento que está viviendo la CEA sus organizaciones conjuntamente con las compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales docentes nacionales así que muchas gracias nos quedamos aquí para escucharlo al compañero Robles a quien le agradecemos también la presencia como a cada una y cada uno de ustedes gracias Fabián antes de darle la palabra a Pepe Robles antes de darle la palabra a Pepe quería presentarlo particularmente para quienes no lo conocen se escucha muy mal háganme un gesto por lo menos se escucha bien con un poquito de eco pero está bien hay un eco ahí puede estar mejor estoy con dos estoy con dos elementos perdón les decía Pepe Robles en realidad es Alberto Pepe Robles es un abogado laboralista y abogado sindical con gran experiencia en relaciones de trabajo internacional es asesor de la nuestra CEA es fundador y director de investigaciones del Instituto Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad 3 de Febrero es además consultor en la OIT y en sindicatos globales es integrante del equipo técnico sindical internacional ante el Fondo Monetario Internacional titular actualmente de la cátedra organización y administración sindical en la carrera relaciones del trabajo de la UBA es además responsable del seminario sindicalismo argentino en el posgrado de recursos humanos de la Universidad de San Andrés profesor de la diplomatura de relaciones sindicales internacionales de un TREF y la verdad que es autor de diversos libros y artículos que nos enorgullecen uno de ellos historia del movimiento obrero argentino 200 años para nosotros publicado por la CEA para nosotros es un privilegio contar con las reflexiones del compañero Pepe Robles así que Pepe a tu juego te han llamado bienvenido otra vez entre nosotros los colegas y compañeros docentes de la CEA te escuchamos te escucharemos te veremos y aprenderemos bueno muchísimas gracias Laurita gracias Fabián buenas tardes compañeros y compañeras voy a voy a abrir una un un powerpoint creo que ahí ya está díganme si lo ven a ver esperen que primero lo pongo en presentación díganme si se ve se ve se ve perfecto este bueno el tema el tema que me dijo Fabián y que me dijo Laura que toque es el tema del convenio colectivo docente obviamente porque es ha sido una bandera creo que la bandera de la CEA desde que se creó y y es uno de los grandes temas del año 2022 y y bueno y tiene máxima importancia obviamente ya lo vamos a ver un poco de eso así que este es el tema era el tema para hablar en esta charla y ya lo hemos hablado varias veces pero me parece que nunca está más darle una vuelta más y una vuelta más ahora yo quería también relacionarlo con la situación del mundo aunque parezca increíble aunque parezca lejano no tan increíble lejano este porque una cosa que me parece muy importante cuando estamos hablando del tema del convenio o de la paritaria o de cualquier cosa que sea la situación política o económica o social de la Argentina es no mirarnos el ombligo este hay algo hay algo en algunas en algunos compañeros en algunas compañeras de mirarse el ombligo y olvidarse del mundo en el que uno vive este es no es bueno porque las expectativas y las posibilidades cambian enormemente según la situación internacional en la que nos toca vivir bueno ahora nos damos cuenta de lo que significa por ejemplo un acuerdo con el fondo monetario no es lo mismo deber 44.000 millones que no deberlo y menos aún debérselo al fondo monetario que viene cada tres meses y se fija si hiciste si no hiciste que acá que tenés que cambiar y que si no no te da el próximo tramo porque no nos olvidemos que a partir de ahora cada tres meses el fondo monetario nos va a decir este bueno si no cambias esto no te voy a mandar los el culo que deben ser los 3.000 4.000 5.000 millones de este cuatrimestre así que imagínense como no cobrar el sueldo no entonces lo no no podemos olvidarnos de internacional y mucho menos en este momento de lo que está pasando en el mundo porque lo que está pasando en el mundo es muy pero muy grave además de lo que ya venía pasando que ya era grave de por sí este piensen una cosa la importancia a veces uno no se da cuenta porque como uno vive en el mundo uno me parece que tenés abierto el micrófono emelie me parece que tenés abierto tu micrófono pero como ando y sales ahí está este piensen por ejemplo nosotros hablamos español y desde hace cuánto que hablamos español bueno el español es un idioma que no es de acá ni de cerca de acá es un idioma que es de 10.000 kilómetros 15.000 kilómetros de acá y todos y todas y todes hablamos español entonces el mundo impacta e impacta desde hace mucho tanto impacta que te hace hablar como hablas así que por eso me parece muy importante vincular las dos cosas aunque parezcan cosas que están lejanas y quién sabe en el mundo que nosotros no son convenios acá bueno por eso quería vincular las dos cosas este qué está pasando a nivel qué está pasando en el mundo se habla de pospandemia no es pospandemia no es pospandemia yo vengo hablando de pospandemia hace como dos años un año no es pospandemia porque cada vez que decimos posp aparece un país que vuelve a tener un brote ahora está habiendo un brote fenomenal en China y otro en Alemania este así que no es pospandemia todavía no se puede decir que sea pospandemia no hemos salido de la pandemia y esto no es menor porque la pandemia es como si hubiera caído un meteorito en el mundo la pandemia no nos olvidemos de eso no es que pasan estas cosas no van a pasar para que para que las secuelas de la pandemia y les vuelvo a decir no terminó la pandemia mañana hay un brote acá y todo todo ese crecimiento que está habiendo porque la gente puede volver a salir a trabajar y a consumir se vuelve a caer en un minuto en un minuto vieron como fue la última ola este 100.000 contagios en una semana entonces la pandemia no terminó y la pandemia es un evento de una magnitud comparable a un meteorito no de destrucción de la humanidad pero de impacto global es un es un evento de impacto global ni las guerras mundiales fueron eventos de impacto global ni las guerras mundiales entonces primer dato y el segundo dato es el mundo está en un proceso de rompimiento del orden globalizante este se está desacoplando ahora vamos a ver eso se está claramente desglobalizando es una palabra que se usa mucho ahora desglobalización y está entrando en un proceso de guerra fría cada vez menos fría y cada vez más caliente esto no es menor esto es muy grave y y condiciona mucho las perspectivas y las posibilidades que tiene un gobierno en la Argentina en Uruguay en Chile donde sea entonces esto es lo primero este fíjense esta tapita me gusta mucho esta tapa de las Naciones Unidas este el año 2020 el año de la pandemia dice no ya estamos en el 2022 por eso digo no terminó bueno el año de la pandemia esto fue el 2020 el año de la pandemia y el 2021 el año de la pandemia nos vamos a acordar y esto va a seguir las secuelas van a seguir y nosotros como educadores y educadoras lo sabemos haber 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 tenido que transitar estos dos años con educación virtual con los chicos en las casas junto con los padres y con las madres todos juntos trabajando y estudiando y jugando con los perros y los gatos eso no es gratis esas cosas no son gratis ni van a ser gratis haber tenido la posibilidad o no haber tenido la posibilidad de estar con amigos con amigas con seres queridos con hijos con sobrinos con sobrinas eso no es gratis dos años sin seres queridos no es gratis entonces lo primero que hay que tener en cuenta es esto nosotros venimos arrastrando los argentinos las argentinas y el resto de la humanidad venimos arrastrando una catástrofe una catástrofe y nadie ha hecho nada hasta ahora para prevenir que otra catástrofe igual no empiece pasado mañana puede haber un nuevo virus diferente del COVID que salte mañana en Sudáfrica en Alemania salta y se extiende por el mundo porque ya sabemos que hoy el mundo de hoy está tan interconectado que un virus puede llegar hasta el último rincón del mundo en menos de un mes así que este es el primer dato y esto tiene bueno fíjense les quería traer esta esta tapa probablemente la revista económica más importante del mundo The Economist una revista inglesa miren lo que es la tapa es impresionante el mundo cerró tomemos dimensión tomemos dimensión este y como creo que quizás los educadores y las educadoras han tomado más conciencia de esto que otras personas que es el daño físico el daño el daño en vidas del virus ha sido grave muchos muertos y muchas muertas pero creo que todos sabemos que el daño mental es más grave que el daño en pérdidas de vidas humanas el daño mental y comunitario este virus atacó la vida de la gente pero no nos mató a todos y a todas nos mataba al 1% al 2% es mucho es mucho pero lo que atacó este virus en todos y en todas es nuestras mentes y nuestras necesidad de estar con otros y con otras nuestra necesidad de prójimo eso es lo que nos rompió nos rompió por dentro eso es lo que este virus ha hecho y esto no se va a curar ni en un año ni en 10 años y no sé si en 100 años estas cosas no se curan tan fáciles se rompe la columna vertebral del ser humano que es ser un animal social así que empecemos a ver que este es el mundo en el que estamos que hoy estamos viviendo no hace 10 años no hace 20 años hoy esto es ya es un páramo ya veamos la gravedad de lo que ha hecho este meteorito bueno acá les traigo ustedes han visto que una de las revistas científicas importantes que ha surgido o por lo menos que nos hemos enterado que existen en los últimos años gracias a la pandemia es The Lancet The Lancet es en términos de ciencia de ciencia médica es la principal revista del mundo bueno miren este artículo The Lancet que ya tiene un año en donde dice un tratado mundial contra una pandemia debe apurar una prevención profunda nada se hizo nada se hizo hace un año de esto nada se hizo por eso atenti que estamos caminando sobre el borde de la cornisa a esto hay que sumarle la situación geopolítico económica social que ya venía de antes pero ha saltado los aires que es el rompimiento del mundo en dos pedazos o el intento de romper el mundo en dos pedazos lo primero de lo que se habla esta es la foreign policy la principal revista de relaciones internacionales del mundo la tapa de ella esto se le llaman el gran desacople el mundo se empieza a desacoplar y a separar en países y empresas que trabajan con China países y empresas que trabajan con Estados Unidos y todas las empresas empiezan a reorganizar sus cadenas de producción en función de esta lógica un país un mundo partido a la mitad piensen lo que esto significa en términos de provisión de energía de provisión de alimentos de provisión de medicamentos ni que hablar de los pedacitos de las partes electrónicas cada una de las cosas electrónicas que nosotros tenemos tienen 20, 30, 40, 50 países y cada una de esas partecitas así que mañana se rompe el televisor y resulta que no este repuesto se hace del otro lado así que lo lamento tiene que tirar el televisor a la basura pero es una pavada ya no se hace más de este lado así que esto es el desacople el gran desacople después la segunda palabra que aparece como consecuencia de esto la desglobalización basta de producir donde es más barato hoy se produce en países amigos pensemos países como Argentina que la soja se le vende a China el único que nos va a comprar soja es China por lo tanto si la Argentina eligiera el lado chino este no le podríamos comprar no sé a Estados Unidos películas Netflix ya no podríamos tener y si Argentina eligiera el lado norteamericano tendríamos que dedicarnos a otra cosa y no a producir soja no sé paltas tengo paltas acá este piensen el problemón que ya está esto ya está uno de los problemas de la desglobalización es la inflación ya no se produce los productos donde es más barato ahora se produce donde le conviene a cada bando y por lo tanto todo se encarece todo se encarece estos containers que ustedes ven acá antes de la pandemia salían dos dólares cada uno ahora salen once dólares cada uno once dólares 500% de inflación la 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 el petróleo salía 25 dólares hoy sale 100 dólares 400% de inflación y esto se repite en los alimentos se repite en inflación en dólares inflación en dólares los argentinos tenemos 50% de inflación anual en pesos y hoy está viendo a nivel mundial una inflación de los productos cruciales del 200 del 300 del 400% piensen lo que está pasando porque es 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 de fin de época es de cambio de época son esas cosas que no pasan cada dos tres años así que bueno está viendo todo este desbalance de la economía a nivel mundial por el desacople y la desglobalización y como si fuera poco pero además está irrelacionado con lo otro recomenzó la guerra fría claramente ya creo que no hay la más mínima duda de que este es un escenario de guerra fría pero además un escenario de guerra fría diferente de la guerra fría que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética el escenario de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética era entre dos mundos que no tenían ningún contacto no había comercio entre los países del bloque soviético y los países del bloque occidental no había comercio era marginal el comercio Argentina le vendía trigo a la Unión Soviética pero era marginal porque entre otras cosas porque la Unión Soviética no tenía comercio no tenía empresas privadas tenía muy poquito comercio y entonces no había relaciones económicas hoy no hoy China es el principal accionista de los Estados Unidos es quien tiene la mayor parte de la deuda norteamericana bueno quizás sea una estrategia de Estados Unidos para no pagar la deuda pero 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 no es un tema menor hoy están las empresas norteamericanas están radicadas en China las cosas que se se utilizan en China las máquinas los trenes los aviones son en China y en Estados Unidos son chinas o de Estados Unidos los capitales fluyen libremente como como se evita hoy que un capital una bolsa no sea vista en China o no sea vista en Estados Unidos es decir esto no es lo mismo esto es una guerra fría entre dos no dos economías una es una economía que está toda intrincada entre sí la segunda cuestión diferente la guerra fría que que fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX lo primero que tenía era el acuerdo de no usar las bombas nucleares las bombas atómicas estuvo construido por eso se llamó guerra fría una guerra imagínense el término piensen en el término guerra fría es un absurdo las guerras no son frías es lo opuesto a lo frío son bombas son tiros pólvora bueno justamente la guerra fría se hizo fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética lo primero que hicieron fue acordar que no iban a tirar las bombas atómicas entonces implementaron todo un plan que se llamó detente que es las bombas atómicas se construían solamente para detener al otro eran eran defensivas bien esta guerra fría desmontó todos los mecanismos de detención que había en la primera guerra fría al revés acá hoy está permitido tirar bombas atómicas hoy es parte de la lógica tirar bombas atómicas no sólo los tratados lo permiten sino que además los tiempos se han acortado tanto los misiles se han acercado tanto al otro país al país que va a ser atacado que no hay tiempo de respuesta si en la guerra fría la guerra fría anterior debe haber habido alrededor de 20 o 30 casos de errores o de o de o de malos entendidos que fueron reparados se rompe un sistema da una alarma bien hay que verificar cuando son una alarma de que viene un misil hay que verificar si efectivamente está viniendo ese misil y eso lleva un tiempo entonces hubo como 20 más o menos más de 20 un poquito más de 20 alarmas de misiles en la vieja guerra fría y hubo tiempo suficiente para desmontarlos todos pero muchas de esas alarmas que hubo antes hoy ya no habría tiempo hoy el tiempo se reduce a 5 minutos si es si es que efectivamente se ponen los misiles en la zona de de Polonia o en la zona de Ucrania todavía en la zona de Ucrania imagínense que Ucrania está a un minuto de la Unión Soviética por lo tanto no hay tiempos ya no hay tiempos entonces lo que se empiezan a hacer es inventar armas de lanzamiento automático y además infra ultrasonicas 5 o 6 veces la velocidad de la luz para poder devolver el ataque con mayor este con mayor eficiencia así que realmente esta es una guerra fría con una alta probabilidad que se transforme en una guerra nuclear alta probabilidad incluso ahora incluso con este incidente que está habiendo en Ucrania fíjense esta nota que este este comunicado que dio Estados Unidos el año pasado que es es posible una guerra nuclear es posible una guerra nuclear ya lo están diciendo muchas voces en el mundo por lo tanto es gravísima la situación y si a esto se le suma lo que ha avanzado el deterioro del medio ambiente a nivel mundial por el cambio climático y se le suman los desequilibrios generales que tiene este sistema la pobreza la desigualdad de géneros estamos en un mundo caótico realmente caótico hoy en un mundo realmente caótico que pareciera que nadie se va a sentar en la mesa para ponerle dos reglas tres reglas a este mundo que incluye entre otras cosas injusticia económica y que no le llegue a la Argentina entre otras no quiero ponerme a los argentinos como las víctimas del universo pero incluye la injusticia mundial que el 20% de la riqueza va para el sur y el 80% de la riqueza va para el norte a pesar de que las poblaciones son al revés entonces nosotros que estamos luchando para que la docencia para que haya menos pobreza para que los trabajadores y los convenios colectivos bueno en un mundo de este tipo tan injusto y va a ser muy difícil que nosotros cambiemos sustancialmente las condiciones en las que estamos hoy si es que no cambiamos esto esto sin embargo ¿cómo es cómo es la historia mundial? si es que si es que el ser humano todavía sigue existiendo en las próximas décadas bueno uno de los datos de este momento acá hay muchas compañeras muchísimas compañeras estoy viendo a Mónica uno de los datos más interesantes de este momento que estamos viviendo hoy es que en 100 años termina el patriarcado 100 años parece mucho no es nada 100 años 100 años para un proceso histórico que tiene 10.000 años es como un día es como el chico que dice ay mamá ¿cuándo viene el papá? no es mañana ay falta mucho no nos falta mucho para un chico falta mucho 100 años en un proceso histórico de 10.000 años es nada es el fin es la víspera del fin del patriarcado y el fin del patriarcado me parece que es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad mucho más importante que el llamado descubrimiento de América que fue importante quizás tan importante como el fuego como el descubrimiento del fuego pero no hay muchas más cosas así que estamos viviendo en vísperas de un acontecimiento histórico de una lucha también esto no está sucediendo porque porque ahora tenía que terminar no está sucediendo porque hay un movimiento feminista a nivel mundial que ya tiene más de tres siglos y que está obteniendo altos resultados y que por lo tanto efectivamente le está poniendo fin a esto pero bueno tengamos en cuenta esto también es parte de este mundo tan complejo de hoy tan tensionado de hoy con cambios de 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 nivel cósmico eso que les decía piensen en la pandemia como una como un asteroide este hay que ver la película esta mirar para arriba hay que ver parte de esto es no no nos olvidemos de de que vivimos en un mundo que está tan tensionado que podría no existir en 100 años ya no existir más o en 10 o en 1 y por otro lado que no va a haber patriarcado en 100 años ¿cómo es eso? y no se sabe porque nunca pasó es algo que nunca pasó entonces no se sabe cómo sería un mundo sin patriarcado este así que bueno más o menos este es el 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 panorama global es complicado es complicado no no desconectemos nuestra lucha y nuestras luchas de lo que está pasando en el mundo este es un mundo tenso tenso es un mundo de enfrentamientos es un mundo donde nos van a pedir tomar partido una y otra vez y no es tan fácil tomar partido no es tan fácil tiene costos tomar partido lo ideal sería un mundo en paz ¿no? algo de lo que viene Francisco pidiendo desde que subió Francisco viene pidiendo evitemos la guerra fría vayamos a un mundo de paz lo ideal para la Argentina ni les digo para Sudamérica lo ideal la paz porque uno de los problemas que tiene la guerra fría es que si efectivamente se lanza va a venir la guerra a América del Sur va a venir nunca estuvimos nosotros en guerra la estuvimos de lejos la guerra siempre fue en Asia en Europa va a venir a Estados Unidos no sé si va a venir pero a América del Sur va a venir van a venir las bombas van a venir las tensiones y los golpes y todo eso va a venir los golpes ya habían venido la vez pasada bien entonces en este campo en este en este contexto nosotros y nosotras y nosotres estamos dando la batalla por el convenio colectivo de trabajo docente como dijo Fabián recién es el último es el último convenio colectivo ya no quedaba nadie sin convenio colectivo es un poco exagerado lo que digo pero a ver es el último gran sector sin convenio colectivo los docentes y las docentes son el 10% de los trabajadores y trabajadoras del país de la mano de obra del país el 10% sin convenio colectivo no es un sector chiquito no es un sector que recién acaba de aparecer y que nadie sabía que estaba y entonces bueno no no estamos hablando probablemente del sector más grande en ocupación de la economía y además uno de los que más va a crecer porque educación y salud son los grandes sectores que tienden a crecer y a crecer y a crecer cada vez necesita más educación no menos estamos pensando en pasar del 6% del PBI al 9 al 10 hay países que ya tienen el 15 es decir más educación no menos educación bueno ese sector no tiene convenio colectivo y estamos también así como estamos con el patriarcado en vísperas de alcanzar una conquista increíble para el sector increíble porque siempre nos decían no ustedes no ustedes no ustedes no ustedes no vayan a la cola ustedes no no para ustedes no para todos y para el sector docente no entonces bueno es una noticia esta lucha que estamos intentando de lograr este año este convenio es una noticia realmente importante y acá Fabián obviamente él se menciona pero siempre se menciona en el contexto de la CEA pero Fabián fue uno de los primeros que se dio cuenta de esto como gran bandera siempre alguien hablaba de negociación colectiva pero como gran bandera fíjense en el segundo congreso ya de la CEA ya hablaba del tema de negociación de un convenio colectivo para el sector es decir es identitario para la CEA es identitario la CEA nace con la bandera del convenio colectivo entonces no es solo el logro para para el sector docente que es de enorme importancia sino que además es un logro identitario es una de las banderas que justificó la la presencia y y y y el rol de la CEA en en el contexto de las organizaciones docentes así que no es un tema no es un otra vez más no es un tema menor bien cuál es la idea de eh del convenio colectivo esto que estamos viendo ahí sin convenio colectivo no hay igualdad entre las partes lo que te garantiza igualdad entre las partes igualdad laboral estamos hablando igualdad en materia de las reglas de trabajo lo que garantiza que un trabajador sea igual a un empleador es el convenio colectivo si no no es igual si no las reglas te la pone el patrón el empleador por buenas que sean esas reglas nosotros somos como menores de edad acá el convenio colectivo es la es la herramienta que te pone en igualdad de condiciones quien pone las reglas los dos el empleador y el sector trabajador los dos entonces pensemos en esos términos es decir acá hay que ver un poquito más de la cláusula las cláusulas son muy importantes pero acá hay que ver un poquito más hay que verlo en términos de sujetos si nosotros no tenemos convenio colectivo no somos sujetos somos objetos recibimos órdenes y las cumplimos o no las cumplimos pero recibimos órdenes si nosotros tenemos convenio colectivo nos transformamos en sujetos porque ponemos las normas porque hacemos las normas entonces nos transformamos en sujetos dejamos de ser reclamadores para ser reclamadores también pero además reguladores decisores empezamos a tomar las decisiones esto parece chiquito o no no parece chico teórico pero es teórico cuando uno está pensando a muy cortito plazo si está bien a muy cortito plazo finalmente lo que lo que define es la movilización la organización correcto pero a mediano plazo lo que define las relaciones entre el capital y el trabajo entre el empleador y el trabajo son estas cosas las cosas que a vos te ponen en una posición estratégica creo que lo tenía por acá ahora volvemos a esto las cosas que nos ponen en una situación estratégica de poder no de menores de edad no de que nos dan las órdenes sino de poder igualdad de poder no estamos diciendo de que los docentes y las docentes tengan que ser superiores a los estados de ningún modo pero iguales en términos laborales iguales entonces es estratégico uno no puede dar una batalla sostenida en el tiempo y ser victorioso si no está si no tiene una posición estratégica favorable y las dos posiciones estratégicas favorables que pueden tener los trabajadores son o tres mejor dicho la primera tener sindicato la segunda tener convenio tener convenio colectivo la tercera que haya bajo desempleo y esto excede al mundo de la educación cuando hay bajo desempleo el trabajo tiene más poder lo que se llama poder de mercado así se llama en economía del trabajo el trabajo tiene poder de mercado cuando el mercado de trabajo tiene pleno empleo o está cerca del pleno empleo cuando el mercado de trabajo tiene mucho desempleo baja el poder del trabajo de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras no solo docentes entonces el convenio colectivo es una de las tres patas del poder estratégico sindical y es la pata que no tenemos bueno tampoco tenemos bajo nivel de desocupación hoy entonces las dos cosas tienen que combinarse para que se recomponga el valor del trabajo en la Argentina en los próximos años bajar la desocupación y lograr en nuestro caso el convenio colectivo de trabajo del sector docente ya Fabián mencionó esto pero bueno yo los muestro de vuelta todo esto comienza con la ley 26.206 la ley de educación que en el artículo 67 dice tendremos los siguientes derechos la negociación colectiva nacional y jurisdiccional nacional y jurisdiccional esa va a ser nuestra batalla en los próximos años este primero establecer el convenio colectivo a nivel nacional segundo lograr los convenios colectivos a nivel jurisdiccional estamos hablando a ver si esto yo me salteé lo del artículo 14 estamos hablando de un derecho constitucional este derecho está en la constitución desde el año 57 estamos hablando de un 57 son más de 50 años hace más de 50 años que este derecho está en la constitución argentina y para el único que no rige es para los trabajadores y las trabajadoras del sector docente así que no estamos hablando de algo menor que reclamo es reclamar un derecho constitucional no estamos pidiendo que se incorpore a la constitución nacional el derecho a tener un convenio colectivo ya está ese derecho está hace 50 años 60 años este entonces por favor por favor es una batalla eh central es una batalla que hace a nuestra a nuestra condición de sector autónomo de sector que tiene identidad propia que tiene voluntad propia eh para eso bueno somos un millón trescientos mil educadores y educadoras de segunda para nosotros se aplica una subprostitución que ah un dato importante por eso pongo aquí la reunión de los sindicatos docentes con la CGT un dato muy importante es que la CGT decidió eh apoyar el pedido de sus cuatro organizaciones docentes de tener un convenio colectivo docente esto es importante de verdad porque eh no es lo mismo pedir cuatro sindicatos o cinco sindicatos solitos contra este las provincias y el estado nacional que ha salvo con el apoyo de la CGT no es lo mismo entonces un dato muy importante y creo que por eso es que lo estamos poniendo tan al frente hoy esta posibilidad de eh de tener un convenio colectivo un dato muy importante es que la CGT dio un paso adelante y dijo bueno acá hay que tener convenio colectivo estará en nosotros y en nosotras y en nuestra capacidad de organización que esa palabrita en una reunión efectivamente se transforme en un impulso político y finalmente salga eh acá hace falta la voluntad del gobierno nacional pero también hace falta la voluntad de las 24 provincias o las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires entonces todavía queda mucho camino para recorrer para recorrer pero estamos hablando de jalones importantes que están diciendo que la la tener un convenio colectivo docente es una posibilidad real bueno estos son los cuatro sindicatos lo que yo voy a hacer ahora es hacer el como te diría yo el mapita de lo que debiera ser nuestro convenio colectivo un mapita primer mapita es el primer mapa este esto se irá modificando se puede mejorar un poco más cada gobernador o cada gobernadora pondrán condiciones o sacarán condiciones y el gobierno nacional y cada uno de los sindicatos bueno está bien es parte parte de la negociación y parte del consenso es que cada uno pone algo suyo saca algo saca algo y uno va llegando a un consenso a una especie de rompecabezas acordado por todos entonces la idea es tener un poco en mente no tanto cláusula por cláusula sino el esquema bueno qué vamos a discutir qué tiene que tener nuestro convenio colectivo en la mente después vemos los números en cada uno de los de los elementos eso es mucho más complejo pero por lo menos sepamos nuestra agenda ¿no? llegamos a la mesa de negociaciones con una agenda en la cabeza esto es una cosa esto yo le estaba diciendo lo estaba buscando recién nosotros tenemos en el país este mapista que ustedes ven acá es el salario real cómo subió y bajó desde no sé bien cuándo 2010 debe ser una cosa así hasta hoy ustedes ven una especie de curva el salario real del país el salario real de los trabajadores y trabajadoras del país que hay de todo acá ¿no es cierto? lo real es que el país es plenamente consciente yo creo que y en esto ni siquiera hay una discusión entre partidos políticos de que tiene que volver a subir el valor del trabajo en la Argentina hoy el valor del trabajo está por acá tiene que volver a subir por acá esta es la distancia esto lo tenemos esto es una tarea colectiva de todos los argentinos y argentinas bien ¿cómo se hace para que el valor del trabajo vuelva a subir? para que vuelva a tener este nivel que tenía acá miren parte era amarillo parte era azul ¿no? es decir que acá puede haber diferencias de políticas pero no hay diferencias de objetivos entonces esto que yo les decía para que nosotros podamos volver acá para que el trabajo pueda volver a este nivel no solo el trabajo docente el trabajo de todos los argentinos y argentinas porque el trabajo docente es un derivado del trabajo de las demás personas los docentes y las docentes cobramos por los impuestos si baja la capacidad impositiva también baja la capacidad de salarial bueno para nosotros volver acá necesitamos esto que yo les decía ¿ven? posición estratégica que baje el desempleo y que salga el convenio colectivo por lo menos desde nuestro sector el convenio colectivo nos da poder nos da posición estratégica bueno el convenio ¿qué tiene el convenio? lo primero que tiene el convenio es ámbito esto es técnico ¿en qué ámbito va a regir? es técnico pero no es tan técnico porque en nuestra en nuestra situación ámbito significa que se tiene que hacer con la nación y con las provincias y con las provincias esto no puede ser firmado solo con el presidente de la nación esto tiene que ser firmado con el presidente de la nación y los gobernadores que son los empleadores entonces el ámbito es decir nosotros no estamos pensando hoy en el convenio colectivo de San Luis la veo ahí a soledad este no estamos pensando en el convenio colectivo de San Luis estamos pensando en el colectivo de Argentina es un convenio colectivo marco ¿no es cierto? para encasillar para encuadrar toda la educación argentina para que tenga parámetros igualitarios y que no te pueda salir de este marco ok pero esto no se puede hacer solo con el presidente de la nación el presidente de la nación no puede firmar el marco que va a valer en las provincias para que el marco pueda valer en las provincias hace falta que cada uno de los gobernadores y gobernadoras y jefe o jefa de estado de la ciudad de Buenos Aires firmen esto es una tarea importante y dependerá en gran medida de lo que haga el gobierno nacional pero también de lo que haga cada uno de nuestros sindicatos en cada una de las provincias ahí hay que militar y militar y militar y ser inteligente y hacer alianzas para que finalmente este ámbito se conforme así que lo primero de todo es para ese chiquito el ámbito pero el ámbito requiere la firma 25 firmas requiere 25 firmas segundo tema la regla de la norma más favorable esto es importantísimo porque a veces estas cosas no se entienden este todo el derecho laboral se rige por la norma más favorable ¿qué quiere decir esto? como acaba de haber varias leyes y varias normas conviviendo al mismo tiempo normas provinciales normas nacionales los estatutos las leyes el convenio como va a dar varias normas lo primero que hay que tener en cuenta es lo que vale cuando hay dos normas sobre lo mismo lo que vale es la norma más favorable entonces digamos que el estatuto por decir algo el estatuto dice la licencia por maternidad es de 10 días y estoy diciendo algo nosotros sabemos que no son 10 días pero da lo mismo la licencia por maternidad son 10 días pero el convenio colectivo dice la licencia por maternidad son 20 días vale el convenio colectivo siempre la norma más favorable no la norma posterior no la norma posterior la norma más favorable mañana una provincia saca una ley que dice que baja la licencia por maternidad no vale vale la del convenio entonces siempre la norma más favorable norma más favorable no quiere decir que el convenio colectivo nacional se impone sobre el convenio colectivo local ahí la norma más favorable no rige entonces cuando ustedes negocien los convenios colectivos locales sean muy cuidadosos para ver qué firman y qué no firman este a veces una norma local puede derogar una norma nacional de convenios estamos hablando siempre ¿por qué? porque las provincias tienen autonomía en esta materia entonces pero en principio general estatuto contra convenio lo más favorable si el estatuto dice más estatuto el convenio dice más el convenio esto es una norma que se aplica no solo en el sector docente se aplica en todo el sistema laboral segundo tema que va a tener el que tiene que tener el convenio es la cuestión del salario mínimo docente nacional garantizado esto es una institución ya es una conquista ya de la docencia argentina tener esta institución bueno regularlo regularlo cuál va a ser su relación con el salario mínimo vital y móvil cuál va a ser la forma en que se actualiza se va a actualizar por convenio obviamente forma parte del convenio así que tenemos ámbito tenemos la norma más favorable y tenemos el salario mínimo docente nacional y garantizado tercer temón vayan poniendo vayan poniendo los los cuadraditos que van integrando nuestro convenio la carrera profesional obviamente acá hay que establecer los valores que se le va a pedir a cada docente para ingres en el ingreso los mecanismos de ingreso la estabilidad y los concursos cuatro temones cada uno de ellos la carrera así que tenemos ámbito norma más favorable salario carrera la jornada acá una de las de las luchas que yo creo que vamos a tener importantes va a ser la jornada tiene que ser tiempo real hace cuánto hace cuánto que se sabe esto la jornada no son las cuatro de estudiar la clase porque después se sigue trabajando este entonces ese va a ser un gran principio que hay que garantizar este los el descanso como cualquier otro convenio la jornada el descanso el principio de desconexión ahora que tenemos los los mecanismos de estos charlas virtuales de clases virtuales de mecanismos de de enseñanza virtuales bueno la desconexión no podemos estar conectados las 24 horas ni 10 horas ni me pueden mandar este los domingos ni los sábados ni yo puedo mandar a los estudiantes ni a las estudiantes este desconexión el derecho a la desconexión de todo el mundo nuestro también y las las te silenciaste ¿hace mucho? ¿hace mucho? ¿que me silencié? ¿no? ah bueno este bueno entonces decía y las licencias ¿derecho a la desconexión? espero que me los hayan oído me desconecté ¿viste? estaba hablando del derecho a la desconexión y me desconecté esto es inteligencia artificial esto es inteligencia artificial este me entendió la computadora gracias muchas gracias por entender bien entonces entre las licencias la licencia parental muy importante la licencia parental es muy importante va de la mano con lo que veníamos diciendo del proceso del proceso de terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres la desigualdad real no solo legal real este entre hombres y mujeres este bueno una de ellas es que este no puede ser que los hombres no tengan posibilidad de estar con sus hijos cuando nacen y las mujeres sean las únicas que pueden estar con sus hijos cuando nacen la licencia por mudanza la licencia por cuidado la licencia por capacitación este más o menos para tener el cuadrito ¿no es cierto? un capítulo para herramientas tecnológicas nos deben proveer herramientas tecnológicas nos deben capacitar para las herramientas tecnológicas nos tienen que dar posibilidades de nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas no para nuestro beneficio personal estamos utilizando herramientas tecnológicas para beneficio de la sociedad y beneficio de nuestro empleador que es el interesado en que sea eficiente la forma de enseñanza por lo tanto no no las podemos pagar nosotros habrá que ver las negociaciones subsidios lo que sea este pero es más que obvio que esto hay que tenerlo hay que regularlo esto hay que regularlo y ponerse de acuerdo acá en Santiago del Estero y en Mendoza así que este es otro de los grandes cuadraditos y creo que va a ser cada vez más grande además porque estos no se imaginan que no va a terminar en Zoom el cambio tecnológico no va a parar con Zoom y ahí termina esto va a seguir y seguir y seguir mucho hacia adelante el tema de la formación viejísimo reclamo pero bueno nosotros lo que estamos proponiendo con estos tres grandes principios es permanente gratuita y que haya un rol sindical en la formación esto de algún modo sucede pero hay que institucionalizarlo y hay que garantizarlo en todas partes en todas partes este nosotros incluimos también un capítulo sobre el tema de la violencia laboral esto es recientemente el año pasado se sancionó en la organización internacional del trabajo el convenio 190 sobre violencia laboral en los lugares de trabajo esto que ataca el estrés la violencia de género la violencia LGBT el racismo la gordofobia el bullying la fobia por edad no sé cómo se llama ahora hay una fobia muy importante será porque ahora ahora que soy viejo me empecé a dar cuenta que estaba la fobia la fobia contra los viejos este muy importante en Estados Unidos es una ley en Estados Unidos se llama la Age Act la ley de la edad no se te ocurra que una persona de más de 45 años vaya a pedir trabajo no sé a McDonald's y le diga no 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 más de 45 no es millones de dólares de indemnizaciones millones de dólares por no contratar a un trabajador de más de 45 a una trabajadora tiene que haber una razón que no sea discriminatoria bueno hay que trabajar estas violencias sistemáticas no estamos hablando de violencias individuales no estamos hablando de dos personas que se agarran a trompadas porque uno es de River y otro es de Boca estamos hablando de violencias sistemáticas que tienen relación con valores sociales con prejuicios sociales con todo un sistema administrativo y burocrático y policial que contribuye a agravar la violencia no a resolverla de esas estamos hablando el bullying el bullying no es un jefe psicópata que te hace bullying eso es lo de menos el tema es por qué hay un jefe psicópata por qué se mantiene en su puesto de trabajo qué hizo la empresa o el Ministerio de Educación de la provincia o de la nación para que los jefes y las jefas no sean psicópatas y perseguidores y violentos es decir son violencias sistémicas entonces la idea es incluir esto e incluir instituciones específicas en el en el convenio para atacar esto del mismo modo sistemáticamente no echar a la maestra o al maestro que gritó eso eso es terrible cuando se hace eso en realidad lo que se está haciendo es encubriendo la violencia porque yo agarro el chivo expiatorio como alguien se sacó de quicio todos y todas en algún momento nos sacamos de quicio la cuestión no es agarrar a una persona que tuvo un acto de violencia y despedirla la cuestión es prevenir la violencia desarmar todos esos mecanismos sistémicos y no aparentar que estamos luchando contra la violencia sistémica echando al eslabón más débil de la cadena bueno esto este es el tema 1924 otro de los temas muy vinculado al anterior es salud y seguridad acá la idea es crear un comité mixto nacional sería bueno repetirlo esto a nivel provincial también un comité mixto mixto quiere decir de parte del empleador parte de los sindicatos que se encargue permanentemente de ver bueno está este caso terrible pero no hace falta llegar a las muertes a ver a ver las personas el problema que tenemos nosotros no solo en la educación argentina sino en general en todo el mundo del trabajo argentino es que a diferencia de casi todos los demás países los trabajadores en Argentina y las trabajadoras no son parte del sistema de seguridad su voz no tiene donde oírse así que vos entrás a la escuela y ves que la escalera tiene rota la baranda de la escalera está rota no tenés donde decirlo no hay un mecanismo para que los trabajadores y las trabajadoras aporten su conocimiento de la inseguridad al sistema de lucha contra la seguridad que eso es lo que hace un comité mixto el comité mixto está en los lugares de trabajo entonces miren acá fíjense que acá esto está roto que acá entonces vos vas y reparas vas y reparas todo el tiempo en la argentina no existe eso la argentina sigue eso es para prevenir eso es una lógica de prevención la argentina sigue teniendo una lógica de reparación que se maten que se recorte la pierna que se que tenga un desequilibrio psicológico total después le pagamos porque ahora conseguimos que más o menos es sustentable ahora las muertes y las discapacidades son sustentables porque ya hicimos el cálculo para el seguro entonces bueno te moriste tenemos guita para pagar a la familia no obviamente esa no es la visión del trabajador la visión del trabajador y la trabajadora es prevenir no quiero que se me corte la mano no importa si hay plata para pagarme una mano ortopédica no quiero que se me corte la mano y la única manera de lograr avanzar en eso es comités mixtos así que esa es la idea de incluirlo en el convenio obviamente un capítulo como en todos los convenios colectivos un capítulo de libertad sindical ¿qué quiere decir esto? que garanticen que los sindicatos tengan todas las herramientas para poder desempeñar su función de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y nosotros incluimos en esto el código de descuento nosotros tenemos este problemón que al gobernador a la gobernadora le parece que no tenés que los trabajadores que vos son socios no hay que no tienen que pagar cuota y entonces te desfinancian te desfinancian y acá te desfinancian todos y todas y todes entonces bueno meter el capítulo de libertad sindical e insistir en los códigos de descuento y en la paritaria nacional docente que tantas veces se nos han hecho los bobos como que no existiera así que termino con esto termino pensando en que bueno por ahí tenemos un yo bromeaba el otro día con Laura yo nací ayer ayer se cumplieron 66 años de que yo nací y ayer fue 22 del 2 del 2022 bueno si el 22 si en el año 2022 conseguimos el convenio colectivo nacional docente bueno es como que ya me puedo morir tranquilo un poco entre la numerología y la conquista justifica de algún modo una vida ¿no? este muero contento hemos batido el enemigo puedo decir no es una frase muy original pero es muy conocida entonces bueno así que eso yo creo que sí efectivamente en la CEA Fabián Laura los compañeros las compañeras están muy entusiasmados y convencidos de que hay una oportunidad de obtener el convenio colectivo y bueno es un buen momento para pelearlos tengamos en cuenta que el momento histórico esto volvamos al principio el momento histórico mundial es tenso es malo esto no necesariamente significa que no se pueden conseguir conquistas más bien al revés quizás sí se pueden conseguir conquistas pero hay que ser inteligente siempre hay que ser inteligente pero en estos momentos así tan tan poco claros tan inciertos donde vos nunca sabés quién es quién ni a dónde va ni con quién tener que estar ni si tener recursos ni si no tener recursos bueno hay que ser muy inteligente no ser este no ser alocado me parece que es importante nunca hay que ser alocado nunca hay que ser alocado este este es un momento para para preservar eso este tenemos un camino finito hay que transitar ese camino finito sin carros así que esa era un poco la idea de esta charla 19-29 está perfecto está perfecto así que gracias compañeras compañeros compañeres ha sido un placer charlar con ustedes tenemos como media hora para chat no importa podemos escucharnos un rato más no sé si se escucha el aplauso de todos pero hay un sentido de agradecimiento se ve ahora se ve un poco mejor gracias sí un aplauso realmente gracias a veces no sé si nosotros les dejamos para que hagan algún comentario en el chat yo escribí en el chat hoy que hablaste del convenio 190 de la OIT justamente hoy el 23 de febrero del año pasado la Argentina era uno de los primeros países en poner en vigencia este convenio contra la violencia laboral ahora la lucha la pelea es para su reglamentación sin duda para que esto siga entrando también en el ámbito docente y realmente pone en tensión mucho de lo que has comentado y pone en evidencia la importancia de empezar a pensar el convenio colectivo en este contexto no sé si los compañeros las compañeras presentes quieran hacer algún comentario pero por nuestra parte transmitirles el saludo de Adrián Camelotto el rector de la UNIPE estaba un poco atrasado y demorado pero ustedes saben que siempre está presente en la CEA así que nuevamente nuestro agradecimiento a los colegas compatriotas que están desde varios rincones de nuestro país y digo rincones porque para nosotros es una enorme alegría pensar que Olta La Rioja está presente o que pequeños lugares desconocidos para muchos de Entre Ríos o de Catamarca o de la propia provincia de Buenos Aires están acá presentes como dijimos al inicio nuestra tarea es multiplicar y multiplicar estas ideas y estas convicciones tienen que ver con un sindicalismo como el que la consideración de educadores argentinos hoy junto con la Universidad Pedagógica Nacional está empeñado a desplegar desarrollar y continuar llevando adelante para todos ustedes muchísimas gracias para el secretario general Fabián Feldman muchas gracias y para el querido Pepe Robles una vez más el agradecimiento y esa vuelta que siempre le damos que enriquece aquello que Fabián dijo en 2005 en nuestro primer congreso político educativo ya les anticipo que vamos por el decimo octavo congreso este año desde Tierra del Fuego en un año muy importante para todos los argentinos a 40 años de la guerra de Malvinas estar tan cerca de nuestros hermanos es muy importante así que ya estamos invitándolos para el mes de octubre a este nuevo congreso y desde ya a todas las actividades que la SEA plantea y que cada una de las organizaciones sindicales jurisdiccionales asumen para mejorar la calidad de la educación y en definitiva para tener un pueblo más feliz muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias Diego desde UNIPE por todo el esfuerzo para que esto salga bien y el saludo de todos nosotros a cada uno de ustedes gracias felicitaciones hasta la próxima amén un saludo Gracias.